¿Qué es lo que esperamos de estas jornadas de líneas de investigación? Estamos revisando las líneas de investigación y marcando los lineamientos para el comité editorial. Esperamos tener las líneas de cada una de las carreras en conjunción a los ejes que se está proponiendo desde dirección y coordinación y ya los lineamientos exactos del comité editorial para que empiece a funcionar ya a partir de este año. Esto ya ha estado proyectándose hace mucho tiempo, desde 2017, y queremos ya tener los resultados para funcionar de una vez y así incentivar la producción intelectual de los docentes y estudiantes de la facultad y que tengamos líneas claras según estándares de calidad internacionales para la producción intelectual. Hemos visto que en una evaluación que ha hecho gestión de la calidad de la universidad, nuestra facultad tiene un alto nivel de producción, pero no de la discusión correspondiente. O sea, se escribe, se presenta libros y quedan en su mayoría guardados sin que tenga el impacto que debería tener. Otro problema que hemos visto y hemos detectado es de que toda investigación según los planteamientos actuales debe terminar en acciones concretas, que no son necesariamente la publicación de un libro, sino es el libro para qué sirve, cuál es el impacto, cómo llegamos a políticas públicas que también es una demanda y una necesidad de que la universidad a través de la academia pueda llegar a todo. Gracias.